En Copacabana desde hoy a partir de las 5 de la tarde hasta mañana miércoles a las 4 de la mañana habrá interrupción en el servicio de acueducto. EPM informó que la medida se realiza por mantenimiento de tanques, implica 20 barrios del municipio, entre ellos Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villanueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Maján, El Tablazo, La María y San Juan. Para más información los interesados podrán comunicarse a la línea 444-415.